Bien, bien, estamos asomados y naturalmente observando entre estupefactos y además escépticos a la hora de la evaluación con respecto a cierta certeza previa de que algo como esto podía suceder ante semejante escenario y a veces todas las previsiones frente a desbordes mayúsculos pueden ser pocas. Estamos asomados allí, tenemos a nuestros móviles apostados allí, nuestros compañeros Vera y Rubén Suárez son nuestros ojos y nuestras voces muy cerquita del Estadio Monumental en donde esta tarde, una tarde que pasa a ser histórica por muchos motivos y en la que en algún momento nos ocuparemos del tema fútbol, hubo un equipo que claramente a lo largo de los 180 minutos para mí, insisto, claramente a lo largo de los 180 minutos hizo mejor las cosas que otro. ¿Acaso? ¿Acaso? Porque jugó el partido de su vida deseoso de jugarlo. Esta final del mundo, yo insisto en la metáfora futbolística, yo estoy hablando de fútbol. Para Belgrano esta fue una final del mundo, es equivalente a una final del mundo. Ganarle a River una final. Total, empatarle en el Monumental, habiéndole ganado, es una final del mundo a la que se llegó con alegría, con claridad en la mirada futbolera, la lectura del técnico con respecto a quién poner, a cómo poner, a dónde jugar, en qué terreno del partido, jugar el partido y en los momentos adecuados, es inobjetable, es inobjetable. Del otro lado, bueno, estuvo, ha sido un canto a la improvisación, mientras otra vez, hombres de la montada, tratando de organizarse y terminar de, con todo la resistencia y los disturbios, hay gente que naturalmente trata de irse... Muchísimas, tratando de irse por las buenas, tranquilo, caminando, lamiendo las heridas, porque en definitiva estamos hablando de heridas futbolísticas y de tristeza futbolística, que es legítima. Es decir, a nadie se le puede pedir que no sufra futbolísticamente. Y es aquí en donde está la gran diferencia entre la aplicación de la ley y la no aplicación de la ley, que los torna impunes y permite que cualquiera haga cualquier cosa. En Inglaterra había fiscales que trabajaban dentro de la cancha, dentro de la cancha, otra vez hay corridos. Muchachos, convengamos que esto comienza aquí, pero se va a trasladar, estos hinchas se tienen que movilizar, estaciones de trenes, para de colectivos, diferentes lugares donde seguramente el desorden se va a trasladar, ¿no? Pero por supuesto, esto más vale. Un peligro para todos los que... 20, 30 cuadras, 50... Chicos, y nosotros lo estamos viendo en Capital, en los alrededores del estadio. Esto se traslada. No quiero pensar en un bar de La Rioja, en el interior del resto del país. No, por ahí. En donde... Elio. Por ahí no pasa nada. Elio, la cargada. Por ahí no pasa nada. Elio, la cargada. Sí, pero que... Eso es el tema, porque viendo esto, no vas a decir, che, loco, mirá, aflojemos hoy para no armar más desbandes. Pero una cosa es la cargada. Yo tengo un montón de amigos de River de la infancia, muchísimos amigos, hermanos míos, que son hinchas de River. No hay ninguno de esos, te puedo garantizar, que vaya a romper un vidrio. Por supuesto. Y que no vaya a bancarse una cargada, y que no le vaya a aplastar la cara a otro hinchas de River, como hemos visto acá. Pero fueron 100 los que están, lo que rompieron, ¿eh? O sea, no fueron los 59.900. De eso hablo, de eso hablo. Cuando yo digo circunscribir la aplicación de la ley, es circunscribirla a esos 100. Porque yo estoy convencido de que los otros 40.000 que estuvieron ahí, cuya tristeza, insisto, es entendible y legítima. Del mismo modo como es entendible y legítima la alegría inmensa de los hinchas de Belgrano, que jugaron un partido, Belgrano jugó un partido excepcional esta tarde. Excepcional. El segundo tiempo de la B, de esta tarde, es para todos aquellos que dicen que en el fútbol solamente hay que pensar en el ataque. Todos aquellos que plantean que el fútbol hay que... porque se venía planteando, ¿por qué River no ataca? 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 ¿Por qué River no defiende? Bien. Yo plantearía al revés en esta instancia, más allá del ataque. Digo, pero fue una verdadera muestra, pero además, de cómo afrontar una circunstancia adversa. A Belgrano le anulan bien un gol, pero dentro de la cancha, ningún jugador de Belgrano hizo escándalo. Le anulan el gol a los 5 minutos, 4 minutos. Ni protestaron. No protestó nadie, porque estaban metidos en el partido. Belgrano sabía... Uy, esto es dentro de la cancha, Nacho. Esto es dentro de la cancha. Esto es dentro... A ver, sí, River Manía. Sí, sí, sí. Era el antiguo de River Manía. Claro, el antiguo. Al lado del UFES. Sí. Este es el ingreso. No, la puerta, la seguridad del ingreso. Ahora sí. Igual tenía pegado igual que el antiguo River Manía. Que estaba del lado izquierdo de la pantalla. Estos usados abajo del puente del acceso al hall, claro. Pero bueno, esto está sucediendo en la salida de River. Ya algunos sectores parecen controlar. Algunos sectores. En lo que es la avenida Dudadondo, por ejemplo, recién vimos que ya no hay gente. No sé, muchachos, cuántos hinchas de River quedan dentro de la cancha. Si esto ya se ha normalizado o no, pero nos trasladamos ahora a la avenida Libertador. Ahí hay corridas y ahí hay todavía... Pero miren, ya lo que es Dudadondo, sin gente. Sin gente. Estaría bueno después consultarlo con los colegas cómo está el estadio dentro. No, pero seguro. Y esto se va a ir calmando. Seguramente esto se va a ir calmando y además los excesos... Fíjate, hay un... Mirá, el grueso del hincha de River está así. Sí, cabibajo, triste. Pero claro, pero esto es una tristeza legítima. Es entendible que el hincha de River siente esta desazón. Porque además apostó hasta último momento. Creyó hasta último momento, más allá de los exabruptos. Y como dijo el negro Obdulio en el 50, señores, los de afuera son de palo. No juegan. Mientras observamos que se forma otra fogata allá a lo lejos, en el fondo, en una circunstancia en donde al final de la pantalla, al fondo, en el extremo de nuestra mirada, a través de la cámara del C5N, están posiciones de policías y un poco más acá, simpatizantes de River, que aparentemente se dispersan de una manera afortunadamente un poco más normal. En medio de ambos una fogata, un fuego, los camiones hidrantes que tratan, por un lado, de apaciguar los ánimos y por el otro lado, de apagar los fuegos y eventualmente de que la cosa no se desorganice todavía más ni pase a mayores. La cámara no nos permite ver porque viste que estaba el carro hidrante y parte de la caballería. Esta imagen es tremenda, miren. Uno de las escaleras, la gente saliendo y con el humo atrás. Y bueno, la gente, naturalmente, la que se queda ahí, prefiere esperar un poco a que se disperse, a que concluyan todos los enfrentamientos. Lo que se escucha de fondo parece ser disparos, ojalá que sean balas de goma, por el sonido seco. Uno se ha vuelto casi un especialista en estos temas y la policía derrumba un vallado y pasa a ocupar posiciones. O sea, eso es a cinco cuadras del estadio, eso es la horta, si no me equivoco, el colegio horta. Sí, sí, efectivamente, claro, miren. Quesada, ¿no? Quesada y Libertador. Un caos total. Y después hay gente que, eso es humo de adentro del estadio. Eso es adentro del estadio. Eso es adentro del estadio. Y el humo es negrísimo y es una bomba, pareciera ser una bomba de estrope, o es fuego. No, 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 es fuego, es plástico, parece ser. Hay algo que están prendiendo fuego dentro del estadio. Serán butacas o serán maderas, es intenso. Miren, la cantidad de humo que sale es una imagen terrible, ¿sí? Es una imagen del monumental incendiándose, así, literalmente. Sí, 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 bueno. Están incendiando el monumental. Pero, cosa que también, Diego, se decía. Que iban a prender fuego. Y bueno, entonces, tratan, están arrojando cosas, los nervios son muchísimos, esto ahuyenta, ahuyenta, es el final de la inocencia. Y detrás de la cancha nos dicen nuestros compañeros. Este es el fin de la inocencia. Nos dicen nuestros compañeros que es detrás del estadio, que no es dentro del estadio, ¿eh? Esa imagen es de detrás, o sea, el humo provendría, insisto. Estamos como ustedes un poco atientas desde este lugar. Hay muchas cosas que estamos incluyendo. Están las canchas de tenis, ahí no, pero pareciera de la, pero, ahí yo no sé, bueno. Vamos a esperar. Estamos a ciegas, porque esa parte es la de, en el lugar en donde se diera la batalla del playón. Los quinchos. Los quinchos están más hacia la derecha de la pantalla. El playón es donde se diera aquella batalla del playón, ¿recuerdan? Sí, 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 que cruza hacia las canchitas de básquet. Exactamente, exactamente. Donde entra el hinchado River. Donde entra la... No se junta con las camionetas cuando llega la bandera. Exactamente. Ese es el sector que conoce la cancha River, que da también este... Al puente Ángela Bruna. Y al sector, este... A ver, planteemos, tratemos de pasar un poco en blanco y de atenuar un poco nosotros desde aquí, más allá de que las imágenes muchas veces nos llenan de angustia, este, exactamente igual como a todos ustedes que están del otro lado observando. Esta tarde, consecuencia, creo yo, de años de mala política, consecuencia de años de malas elecciones de los futbolistas, consecuencia de años de mala administración, River tuvo que afrontar un partido, acaso el más incómodo, seguro, el más incómodo de toda su historia. El que no quería jugar, el que jamás ni siquiera imaginó podía llegar a jugar en algún momento de su historia. De modo que daría la sensación de que estamos asistiendo a una consecuencia casi lógica, casi irreversible, si uno toma el proceso histórico de este River y la decadencia a la que se ha autosometido por propia impericia, por propia impericia, insisto con esto, porque en definitiva, más allá de todo, cuando empecemos a separar un poco... Esto es de hace un rato, esto es de hace un rato, Nacho, esto es de hace un ratito. Digo, cuando empecemos a separar un poquitito entre las cosas de fondo y las cuestiones de forma, tendremos que colegir que aquí ha habido, lógicamente, responsabilidades, y además, esto sí es vivo, esta imagen sí es viva, esta imagen sí es de una de las cámaras de C5N apostada frente al Estadio Monumental. Deberemos repasar y poner en nuestras crónicas que, contrariamente a un montón de suspicacias, que las suspicacias perdieron por goleada, que las suspicacias perdieron por goleada, que todos aquellos que pensaban que se podía amañar un resultado, deberían pedir disculpas públicas. Gonzalo Rey está allí en la cancha de River. Gonzalo, te escuchamos. Gonzalo, te escuchamos. A ver Rubén, a ver si te escuchamos Rubén. En esta posición ya la Guardia de Infantería se retiró, luego de estar sobre la avenida Alcorta, también ingresaron desde este sector por el playón, todas las ambulancias se están desplazando principalmente por esta avenida. con los heridos como podemos observar en este caso un efectivo policial con una herida cortante el efectivo policial que va a ser trasladado se ve ahora humo más cerca de lo que es el ingreso del playón de la avenida Alcorta pero ya una zona donde la policía, principalmente la guardia de infantería Helio se fue desplazando hacia precisamente el playón mismo te imaginas Rubén que estamos naturalmente acongojados por esta circunstancia y aunque uno fuera escéptico y haya recorrido durante mucho tiempo de nuestra vida profesional circunstancias como estas y sienta que son esperables nunca deja uno de conmoverse, nunca deja uno de entristecerse frente a estos actos de frustración no tolerada por parte de algunos que consideran que el mejor modo de expresar la bronca es destruir, insultar, amedrentar, amenazar, etc. y que son efectivamente una minoría que son efectivamente...